Y les quiero dar la más cordial bienvenida a todas las matronas y matrones de APS y obviamente de nuestro CR, porque vamos a realizar hoy día más que un curso de una jornada de capacitación y al final vamos a tener una mesa redonda donde vamos a reflexionar y conversar de algunos temas que son relevantes para nuestra comunicación. Ya, desde que nosotros llegamos al hospital y abrimos nuestra maternidad, nos empezamos a contactar con Alfredo y hemos hecho muchas reuniones con él durante este tiempo y claramente el objetivo es poder establecer una relación mucho más fluida con los matrones y matronas de APS para poder realizar el trabajo en conjunto que tenemos que hacer. Así que el objetivo de hoy día es que podamos finalmente concluir algunas cosas que nos sirvan a los dos lados y quiero que sea bastante participativa esta jornada, que no sea solamente de parte del expositor, sino que también ustedes pueden hacer sus comentarios, sugerencias y ver cómo podemos mejorar la comunicación que vamos a tener entre nosotros. Antes de empezar les quiero presentar a nuestro equipo interno, después nos gustaría igual que ustedes se pudieran presentar rápidamente, para que cuando ustedes llamen y manden una interconsulta y digan, es Juan Pérez, en realidad yo sepa más o menos de quién estamos hablando. Creo que cuando uno se conoce, la relación que puede establecer es muy distinta a cuando solamente veo una interconsulta y un timbre y que no sabe realmente de quién se trata. En primer lugar les quiero presentar al subdirector médico, que es el doctor Jorge Ramírez, que nos ha apoyado bastante en toda esta gestión y está muy interesado en esto que tiene que ver con la relación de APS. Les quiero presentar a la subdirectora de gestión del cuidado, Jacqueline Vargas, que está acá adelante, a la señora Susan Díaz, que probablemente ya muchos la conocen, que ella es la matrona coordinadora de SR Mujer. Allá atrás está el doctor Ricardo Gómez, que algunos también lo conocen, que es el médico ginecócteter, el jefe de obstetricia y además es el jefe y fundador del CETIC, que en este momento está en el Hospital de la Florida. Y a otra persona que es súper clave, igual que yo les quiero presentar, es a Natalia Núñez, que es nuestra secretaria top. Ella es súper importante porque ella es la secretaria del CDR y es la que gestiona y puede facilitar todos los llamados y correos que ustedes pueden hacer. Así que al final les vamos a dar el teléfono personal de ella casi, que va a estar 24-7, expectante a todos sus llamados y el correo, principalmente para que ustedes se puedan comunicar. Andrea Blanco, no sé si ustedes la conocen, ella es la matrona jefa de la urgencia. Y otra persona también, se me olvidaba, muy clave, que es la Paula Pozo, que es la matrona que está acá, coordina el pasillo de ginecología y obstetricia. Y junto con ella hay dos matronas, uno que es la Anita Puña, que está con licencia en este momento, pero la está reemplazando Ana María Ramírez, y Gloria, que está en ginecología. Así que eso es nuestro equipo y me gustaría que rápidamente nos fuéramos presentando algunas de las matronas que están acá, y su nombre y a qué consultorio pertenece. Mi nombre es Edito Llega y trabajo en el CESFAM de La Florida. La Florida. Y si es Reyes, también trabajo en el CESFAM de La Florida. Juan Alfredo Bravo, Corporación Municipal de Cascara. Daniela Mértica, CESFAM de Martaño. Jorge Podés, CESFAM de Quillaje. Y en el Tascaro, CESFAM de Quillaje. Quillaje. Claudio Cefaro, CESFAM de Quillaje. Quillaje. Juan Fernández, Santa María. Santa María. Daniela González, CESFAM de Santa María. Vivian Tomayo, Bellavista. Camila Securda, Bellavista. Doctor González. Soy el médico staff del porperio. Fernando González. Lía. Mi nombre es Piazón de Lice y trabajo en la urgencia de maternidad. Yo soy Priscila Muñoz y soy materno de la urgencia de la mano, de acá en la chile. Y de Rodríguez, de Los Castaños. Muy bien. Bueno, bienvenido a todos. Vamos a dar inicio entonces. Yo en realidad aquí les traigo una pequeña presentación. No pretendo durar más de 10 minutos. Yo les quiero mostrar un poco cuál es nuestra misión, cuál es la visión, cuál es el objetivo y qué esperamos del trabajo que vamos a establecer con APS. Primero les quiero mostrar cuál es nuestra misión de la maternidad, que está muy alineada con la misión que tiene el Hospital de la Floría. Y dice algunas cosas destacadas en amarillo, que somos un servicio asistencial docente. Yo les quiero comentar que aquí nosotros recibimos alumnos y becados de diferentes universidades, principalmente de la Universidad Católica de Santiago, de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad San Sebastián. Ahí tenemos alumnos de medicina, becados, TENS, principalmente de obstetricia y me faltó la Universidad de San Sebastián, estamos viendo, del hospital. Ya desde abril estamos recibiendo en forma continua estudiantes de las diferentes universidades, lo que le da un plus a nuestro hospital porque creo que para nosotros es fundamental que aparte de la gestión, aparte de la asistencia, podamos hacer investigación, docencia, que van todos de la mano, que nos enriquece bastante. Entonces, asistencial docente del Hospital de la Floría, que otorga una atención de calidad, oportuna y segura de salud a la población femenina, de la Floría, usuaria de nuestra red asistencial, entregamos una atención resolutiva centrada en las necesidades de salud de las distintas etapas de la vida de la mujer, para lo cual contamos con equipamiento, infraestructura de última generación, información altamente digital y operaciones concesionadas. La verdad es que aquí probablemente lo más importante, aparte de que somos un hospital asistencial docente, es que nuestra atención está centrada finalmente en el paciente, en las personas, y yo creo que probablemente en Santiago existan algunos hospitales que dan atención de calidad y segura, y nosotros queremos centrar nuestra atención y queremos dar el sello especial en que las pacientes se vayan contentas de nuestro hospital, que el sello principalmente esté dado en la buena atención, en el trato amable, en el trato cordial. Eso probablemente es para nosotros lo más importante, y hemos recibido muchísimas felicitaciones por eso, y estamos muy orgullosos de eso, y también esperamos que ustedes también, como APS, podamos tener esa misma opinión de ustedes, que en realidad acá, en el hospital de la Florida, existe una muy buena comunicación y que estamos trabajando todos en equipo. Nuestra visión es que nuestro deseo es ser un servicio que otorgue atención integral a nuestras usuarias con altos estándares de calidad, infraestructura, información y transparencia, y esperamos contar con equipos comprometidos. Y estamos súper empeñados en eso, en poder contar con médicos, patronas y técnicos que se sientan súper identificados con el trabajo que nosotros realizamos, y extremadamente comprometidos, idóneos y de excelencia, que trabajen en un ambiente laboral grato, solidario, respetuoso, con los usuarios y su entorno familiar, y aspiramos a constituir un servicio que sea referente a nivel nacional, en el área de ginecología y obstetricia. Estamos empeñados en creernos la muerte de aquí a fines de año, que todos hablen del hospital de la Florida, porque las cosas se hacen bien, salir en la televisión, pero si llegamos a salir, que sean por cosas buenas, y no porque se gotea solamente el piso del cuarto, sino que porque las cosas se están haciendo bien. Tenemos algunos objetivos específicos. Uno de esos es desarrollar acciones de promoción y prevención, realizar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las pacientes con enfermedades ginecológicas o obstétricas, ofrecer atención integral de la mujer durante todo el proceso reproductivo, fomentar y realizar docencia de pregrado, posgrado e investigación científica. Establecer, elaborar y mantener actualizadas las normas y procedimientos técnicos y los protocolos de atención del paciente. Yo les comento que estamos trabajando en eso. Uno de los objetivos para poder llegar a eso es esta reunión. De aquí a fin de año, nuestro objetivo con Alfredo es poder revisar las normas y procedimientos que nosotros tenemos, que eran antiguos, que es cuando alguna vez los trabajamos también con Alfredo cuando estábamos en otro hospital y poder traerlos acá, bajarlos a la APS y que podamos comunicarnos bastante bien. Fomentar la capacitación continua de todo el personal, cumplir con programas y normativas ministeriales y mantener una coordinación permanentemente con APS y servicios de obstetricia y ginecología del Complejo Asistencial Sotero del Río y del Hospital Padre Hurtado. ¿Qué tenemos? Les podemos contar que tenemos un súper bonito hospital con una muy buena infraestructura, estamos completando el equipamiento y tenemos un recurso humano que si bien es cierto falta gente, estamos tratando de tener las mejores personas. Y estamos empeñados en eso, para poder otorgar una atención, como yo les decía, centrada principalmente en el paciente. Y quiero remarcar este sello de trato amable, corté y respetuoso con nuestra paciente, que se hagan contentas, que entren por la urgencia muy contentas y que se vayan después del polperio, mucho más de que la atención que en realidad les realizaron fue mejor que en cualquier lugar. Y para eso tenemos algunos valores. El respeto, la responsabilidad, la empatía, la amabilidad y tratamos de ser lo más flexibles que podemos. En realidad aquí el más inflexible soy yo, soy el más rígido, pero todo el resto del equipo en realidad es bastante flexible. ¿Cuáles son nuestros compromisos de gestión? Velar por el cumplimiento del programa de garantías explícitas en salud, disminuir los tiempos de espera para consultas de especialidad e intervenciones quirúrgicas, yo les quiero comentar porque yo sé que ustedes tienen mucha lista de espera, no tanto en obstetricia, sino que en ginecología. Nosotros estamos haciendo un trabajo arduo con la unidad de gestión del paciente que está dentro del hospital. Estamos llamando en este momento a las pacientes, todos los días estamos haciendo alrededor de 15 llamadas para rescatar a aquellas pacientes que están pendientes desde el año 2011. Ya hemos logrado citar a muchas pacientes. Teníamos una lista de espera inicial que eran como de 2.500 pacientes de primera consulta y en este momento la lista va en 1.700, o sea, hemos bajado bastante. Y de esas 1.700 ya no quedan pacientes del año 2011 y 2012. Sí quedan algunas pacientes de primera consulta del año 2013, pero ya la hemos disminuido a la mitad, así que ha sido bastante bueno. Y también con respecto a las intervenciones quirúrgicas, teníamos una lista de espera como de casi 200 pacientes de lista de espera ginecológica y en este momento nuestra lista se ha reducido a 110. Que esa es la última estadística a fines de julio. Probablemente va a disminuir mucho más. Hemos reclutado varios médicos en ginecología y yo creo que a fin de año probablemente sí nuestra lista de espera quirúrgica ginecológica va a ser menor de 90 y nos van a quedar pacientes del año 2012 y 2013 que eran las pacientes que estaban más resacadas. Ahora, aquí yo les quiero pedir ayuda y principalmente al frego porque la mayor dificultad que hemos tenido para tratar de rescatar a las pacientes ha sido que no las hemos podido encontrar porque el teléfono no corresponde o porque la dirección no corresponde. Entonces como ustedes tienen mayor acceso por los nombres probablemente hay algunas pacientes que se las vamos a derivar a ustedes para que nos puedan ayudar y saber si existen las pacientes, si se operaron, no se operaron, si ya se atendieron, etc. Así que ese tiene que ser un trabajo en equipo para poder resolver los problemas de estas pacientes. Otro compromiso de gestión es comprometer a funcionarios del Hospital de la Florida en el trabajo en equipo para la acreditación del año 2016 que es un objetivo para este año y ya estamos comenzando. Pronto vamos a tener una autoavaluación en un mes más y priorizar y realizar las prestaciones comprometidas en las prestaciones valoradas. Bueno, ustedes ya lo saben, esta diapositiva es un poco antigua porque formaba parte de los objetivos cuando nosotros llegamos en abril era abrir el servicio de alto riesgo obstétrico hospitalizado. Yo les quiero comentar que tenemos un servicio de alto riesgo, una unidad de alto riesgo, donde inicialmente estaban contemplados 15 camas. Ustedes saben, solo que en el hospital tenemos 70 camas que son gineco-obtétricas, la mitad es de puerperio y la otra mitad es de gineco-obtetricia. Más o menos contemplamos que 15 camas sigan a dedicar al alto riesgo a pacientes embarazadas, pero hemos tenido que superar el número. En este momento tenemos 21 pacientes hospitalizadas que son de alto riesgo y el resto es de ginecología. Nuestra pretensión es tener más pacientes ginecológicas, para eso tenemos que tener más pacientes operadas, más médicos. Ahí nos faltan, faltan algunos médicos para tener. Igual necesitamos el apoyo acá del doctor Ramírez y principalmente de Matías, para poder tener más espacios, más pabellones para poder operar a nuestros pacientes y eso de la mano está parte del espacio, es tener más anestesistas para poder resolver las pacientes listas de espera. Yo les comento que las pacientes ginecológicas listas de espera principalmente son pacientes que tienen prolapso genital, incontinencia de orina y algunas pacientes que tienen indicación de histerectomía por miomatosis uterina. Esos son nuestros problemas fundamentales. Y apertura del 100% de los dos de servicio de urgencia de ginecobtetricia. Yo les comento que está funcionando full, ahí está la andreita, full nuestra urgencia. Tenemos un promedio de 35 consultas mensuales, eso incluye matrona y médico. Pero es diaria, 35 consultas diarias. La mitad es de médico, el resto es de matrona. Y hemos logrado dar atención bastante buena a nuestros pacientes, logrando resolver pacientes a veces bastante complejas. No hemos tenido que derivar, gracias a Dios, yo digo gracias a Dios porque creo que es súper importante que nosotros podamos resolver nuestros pacientes, pacientes de azotero del río. Lo único que nosotros necesitamos, o tenemos que derivar azotero del río, son pacientes con fetos que tengan problemas neuroquirúrgicos que hayan que resolver. Todo el resto lo podemos resolver nosotras. Hemos tenido mucho apoyo de la subdirección médica, de la unidad de cuidados medios y también de la unidad de pacientes críticos, donde hemos tenido pacientes complejas y no hemos tenido que derivarlas. La única paciente que hemos tenido que derivar fue una paciente porque no teníamos más cupos en neo. Nosotros cuando partimos en la neo, no sé si ustedes la conocen, sería bueno que la fueran a conocer, tenemos una neo espectacular, que tiene 6 cupos de UCI, 12 de intermedio y 24 de básico, y al comienzo la doctora Linde mantenía 2 o 3 pacientes y 10 también. Con todos los cupos de UCI neonatal llenos y eso en realidad la gente se ríe de mí porque yo me pongo contento cuando está todo lleno. O sea, cuando dicen, no tenemos cupos, yo digo, excelente, eso es lo mejor que a mí me puede pasar de que todo esté absolutamente lleno. No porque me guste la enfermedad, sino porque creo que es importante que nuestro hospital se esté moviendo. Y lo otro lo que está pendiente son las aperturas de sala de atención integral. Y aquí Jacqueline Baca, que es la subdirectora de gestión del cuidado, nos ha ayudado bastante y probablemente ahora en septiembre vamos a estar en condiciones de poder abrir la sala de atención integral. Faltaban matronas para poder atender en esta sala y probablemente ya en septiembre vamos a estar en condiciones de abrir. Falta gente, nos faltan principalmente matronas, a pesar que ya hemos casi completado nuestro reclutamiento de gente, pero todavía nos falta. Así que esperamos completarlo pronto. Quiero destacar que tenemos una relación virtuosa con dos relaciones virtuosas. Uno que es con el CEDIP, que es el Centro de Investigaciones Perinatales, que ustedes lo conocen bastante bien, que partió, que el fundador es el doctor Gómez, que partió en el hospital Sotero del Río, después se trasladó al hospital al Padre Hurtado y ahora se asenta acá y no se mueve más del hospital de la Florida y que es una... Él les va a explicar más adelante, pero que es una institución intrahospitalaria que permite muchas cosas, no solamente hacer investigación, sino que hacer capacitación. Les comento que ya estamos haciendo capacitación. Partimos, Alfredo, no me acuerdo el nombre del matrón. Juan Andrés. Juan Andrés, que está viniendo a capacitación, a hacer ecografía. Es uno de los objetivos del Centro de Investigación. No solamente que hagamos ecografía, que hagamos investigación, sino que también ustedes puedan participar capacitándose con las cosas que nosotros estamos haciendo. Y el otro es la relación asistencial docente, que no solamente tenemos con la Universidad Católica, sino también con la Unidad San Sagastián, que nos permite hacer investigación y mantenernos al día. ¿Qué tenemos pendiente? Completar el equipo humano, terminar los equipos, revisar y difundir las normas clínicas, revisar algunos protocolos, revisar procesos, y las reuniones del equipo de trabajo APS, que uno de estos era uno de los objetivos de las cosas que estaba pendiente. Entonces, les quiero, para terminar, les quiero mostrar, este probablemente es un video que ustedes lo conocen, ¿ya? que este es de los pingüinos, pero a mí me gustaría que antes de darle el click para empezar, que ustedes se identificaran ahí en los pingüinos, hay algunos que son más gorditos, ¿ya? Otros más flaquitos, unos son de los Quillayes, de los Castaños, de Santa Amalia, ¿ya? Cada uno se identifique con estos pingüinos, unos trabajan en urgencia, otros trabajan en el anapulatorio, ¿ya? Ojalá funcione. Se sintieron identificado, ¿no? El objetivo de esto es que, para poder lograr el objetivo, todos tenemos que estar juntos en esto, porque si no, la cosa no va a funcionar. El otro, el segundo video, que también habla de lo mismo, fuera con música, pero parece que no funciona esta cosa. Son todas rojitas, ¿se fijan? Bueno, eso es lo que yo quería presentar, invitarlos a que el trabajo sea APS, excelente, y que trabajemos juntos de aquí para adelante que la comunicación sea fluida y que abramos todos los canales para poder comunicarnos súper bien eso es, muchas gracias no sé si hay alguna pregunta, duda hola, buenos días, quiero comentarles un poco la metodología que vamos a utilizar hoy día en la mañana los doctores van a hacer sus presentaciones dentro de sus carpetas, ustedes tienen una prueba que generalmente la tuvimos que realizar en esta oportunidad por el tema de capacitación y para que se les pueda entregar un diploma, la prueba en sí consiste en que ustedes vayan contestando las preguntas dentro de las mismas presentaciones que les están haciendo los doctores no es una prueba de sims ni nada tan terrible la idea es que cuando termine esta capacitación la puedan entregar y si tienen alguna duda no vayan haciendo las consultas del caso como les explicó también el doctor al finalizar las presentaciones se va a hacer una mesa redonda en la cual ustedes van a poder hacer todas las preguntas que les haya surgido durante la presentación y también aquellas dudas que ustedes tengan o los problemas que se les presentan habitualmente en sus puestos de trabajo que eso también lo hemos visualizado con algunas colegas en algunas reuniones que me ha tocado estar con ellas y con Alfredo donde tienen permanentemente preguntas o cosas que les suceden y que la verdad es que no conocen bien cómo está funcionando el hospital entonces la idea es que esta instancia la aprovechemos para que ustedes puedan resolver todas esas dudas que puedan tener y podamos trabajar de mejor manera a mediados de como las 10 y media más o menos vamos a tener un break donde hay un café preparado por un laboratorio que nos colaboró en esta oportunidad así que los vamos a invitar a pasar al área de los pasillos hay una salita donde ustedes van a poder estar más tranquilos y poder compartir desde las distintas áreas también los insto a que esta jornada es la primera que nosotros tenemos como centro de responsabilidad junto con APS es una de las primeras que vamos a tener a futuro vamos a tener una de urgencia también y la idea es que podamos sacarle el máximo de provecho muy bien yo me voy a sentar aquí porque voy a controlar el asunto de acá bueno Mi nombre es Ricardo Gómez, como les decía, Cristian, pertenezco al hospital desde hace unos 3-4 meses más o menos, y Cristian me encargó fundamentalmente aspectos bien específicos que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana, porque me parece que tienen que ver, aunque cuando uno habla de investigación y habla de docencia, pareciera que los APS quedan de alguna manera fuera de ese circuito, y la verdad es que yo tengo que contarles que la investigación más importante que se hizo en el Hospital Sotero del Río, se hizo en el hospital en el clínico Alejandro del Río. Ahí instalamos una pequeña sala en donde Antilefarica Extraordinario fue el único lugar en el mundo donde se han reclutado prospectivamente, es decir, una cohorte de pacientes en la que se ha hecho un estudio observacional de 14.000 pacientes desde las 6 semanas de embarazo hasta las 41 semanas. Eso llenó 70 refrigeradores de menos de 70 grados, que son unas cosas enormes, con muchas biológicas que todavía están produciendo deformación. Nosotros trabajamos en colaboración con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y es un ejemplo de cómo un APS que se compromete con la investigación no solamente puede participar de la investigación, sino que también de las consecuencias que tiene la investigación. Para nosotros es fundamental entender a la investigación como una cuestión que se traslada rápidamente al ámbito clínico, como un poco impaciente. No nos interesa mucho andar investigando encima para llegar a los 15 años después o a los 20 años, además que en 20 años capaz que estemos muertos, entonces ya no va a ser posible obtener ningún tipo de beneficio a partir de cualquier descubrimiento que podamos hacer en lo que nos queda de vida. Así que yo estoy particularmente apurado en descubrir algo porque ya tengo 50 y tantos años y eso es así que el acelerador se ponga un poco más violento. Sin embargo, independientemente de esa premura, lo principal para nosotros es hacer una investigación que le sirva a las pacientes en una localidad determinada. En el Hospital Sotero del Río, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en describir las características que tenía el líquido amniótico de una paciente con una inflamación hincha amniótica. Cada vez que se hacía una amniocentesia había que esperar 48 horas para poder saber si la paciente tenía una infección o no. Y nosotros en el año 1993 publicamos el primer artículo en donde describimos con muestras tomadas en el Hospital Sotero del Río cuáles eran las características que tenían que tener la paciente para ser catalogadas como pacientes portadoras de una inflamación hincha amniótica. Y es uno de los muchos artículos que publicamos con muestras del Hospital Sotero del Río. El Hospital Sotero del Río se hizo mundialmente conocido y cuando yo me encuentro con gente todavía me preguntan por el Hospital Sotero del Río y tengo que explicar en realidad que ahora estoy en otro lugar pero que estoy haciendo esencialmente lo mismo y por eso es que en relación a lo que comentaba Cristian me sentiría súper orgulloso de que pudiéramos alcanzar el prestigio que alcanzó el Hospital Sotero del Río. No es por una cuestión de prestigio, sino que porque las cosas que se hicieron en el hospital trasladaron al hospital a una posición que no había tenido nunca antes y que me da la impresión de que no va a tener nunca más tampoco. Si ustedes se fijan en esa foto que aparece ahí, hay algunos aspectos que están presentes. Hay una propaganda en la televisión, yo veo mucho fútbol, y hay una propaganda en la televisión en donde supuestamente alguien es capaz de convertirse en un superhéroe, otro es capaz de matar a un jabalí o un mazazo, otro es capaz de sacarse de la camisa y entonces llegan mis mujeres y la consigna de la propaganda es que hay cosas que están dentro de nosotros pero que no las hemos descubierto todavía. En realidad, si ustedes indagan un poquito más en la foto se van a dar cuenta que en la foto superior hay una cascada, una cascada que está ubicada en un lugar que se llama El Morro, cerca de Munchen y en la otra foto supuestamente hay un puente que se nota bastante menos que la cascada de hecho yo creo que no se nota casi nada pero ahí hay un puente y hay una cascada y lo que yo quería mostrarles hoy día era que a lo mejor no van a matar un jabalí o mazazo ni van a salir arrancando de 500 mujeres o de hombres que las van a seguir persiguiendo pero sí hay algo que ustedes tienen con ustedes desde hace 4 meses y no lo sabían y es una herramienta para hacer formación continua y quiero explicarles brevemente cómo se hace esto desde un punto de vista práctico para que lleguen a sus casas eventualmente y lo puedan hacer sin mayores problemas El CEDIC es una institución que entre sus muchas funciones porque cumple funciones que tienen que ver fundamentalmente con el apoyo de la paciente que está desplazada socialmente y de las pacientes que son vulnerables desde el punto de vista socioeconómico pero también tiene un compromiso muy fuerte con sus padres las colegas machonas y machones los TENS y los médicos y en ese sentido hace un mes atrás más o menos comenzamos a generar algo que está bien de moda entre las universidades más famosas del mundo incluyendo la Universidad de Harvard y la Universidad de Stanford que se llaman Cursos Masivos Abiertos en Línea o MOC es la sigla en inglés nosotros nos pareció que es una idea muy interesante porque las tecnologías de la información no son tecnologías que se sirvan a sí mismas y que eventualmente estén en un lugar como aquí hay una red wifi por ejemplo que no podemos acceder parece un contrasentido ¿no? de que tengamos una tecnología dándonos vueltas alrededor de la cabeza y resulta que somos incapaces de acceder a ella yo bajo la inocente presunción de que esto iba a funcionar les dije a muchos a través de las redes sociales que trajeran sus notebooks y sus ipads porque todo lo que íbamos a conversar hoy día iba a estar disponible en la red va a estar disponible en la red pero después de almuerzo una vez que ya sea capaz de subir eso a la red a través de mi teléfono porque no se puede de otra manera aquí en el hospital entonces lo voy a subir a través de mi teléfono y ustedes van a tener disponibilidad de este archivo y de todos los archivos que me interese a ustedes tengan con el objeto de que se les haga más fácil el tema que vamos a conversar particularmente que tiene que ver con referencia y contra referencia ahora hacer un curso para que sea un curso interesante para que no sea una cosa fome y para que marque una diferencia eso requiere un esfuerzo grande requiere tiempo que es un tiempo que habitualmente uno gaste en el hospital porque en el hospital habitualmente tenemos que ver pacientes y tenemos muy poquito tiempo para hacer este tipo de cosas así que finalmente uno termina certificando el tiempo familiar y los fines de semana requiere de una predisposición de las personas a participar de este tipo de actividades y hay muchas personas que están dispuestas a participar de este tipo de actividades porque uno le está exigiendo algo que va más allá de lo que tienen presupuestado hacer durante la semana y tercero y lo más difícil es que se requiere de talento yo soy un busca talento perpetuo porque yo no tengo lo suficiente talento como para hacer esto solo y por lo tanto el encontrarme con personas como el doctor Fernando González por ejemplo el encontrarme con gestores como el doctor el doctor Figueroa que si de respecto puede que no entienda mucho lo que nosotros hacemos pero hace algo más importante que eso que es abrirnos las puertas y darnos la confianza para que nosotros nos introducamos ahí y tengamos la oportunidad de llegar a ustedes como Cedip Hospital La Florida no solamente como Cedip sino que como Cedip Hospital La Florida y por qué el proceso es complejo primero porque requiere que uno estudie si uno no estudia las últimas revistas del mes uno no sabe qué es lo que ha pasado en el mundo en el último mes yo tengo la suerte de que a mí me gusta eso pero a la mayor parte de la gente la visión con respecto a las revistas científicas es que ojalá aparezca una especie de alerta o un resumen mensual en donde los principales artículos están resumidos y eso es lo que nosotros hacemos para ustedes en una página que se llama Cedip.seg cada 15 días aparecen los artículos más importantes exclusivamente destinados a la clínica Petricia y quizá en los próximos meses nos vamos a preocupar de que esté particularmente destinado a la atención primaria porque tanto aquí como en otros países del mundo incluyendo Estados Unidos el mayor hito está concentrado en la atención primaria más que en la atención social después de estudiar hay una reunión en donde se reúnen varias personas que han estudiado por su cuenta diferentes cosas y nos juntamos en un lugar que hay arriba que se llama Centro Multimedia del Cedip en donde cada una de estas personas ha dado una idea con respecto a cuáles pueden ser los temas que van a ser publicados en esta lincena la idea tiene que ser interesante la idea tiene que ser atractiva yo le llamo sexy porque yo creo que esa palabra engloba de alguna manera la atracción que uno debe sentir por la idea qué cosas le provoca a la persona que está leyendo la idea o el resumen y finalmente si esa persona va a terminar enamorándose de de ese concepto y va a proseguir va a hacer lo que los gringos llaman un engagement con el sitio porque es muy frecuente que aparezca un sitio y la gente se aburra muy pronto de él porque no se renueva porque en realidad las noticias que da son muy pobres y eso le pasa por ejemplo una y otra vez a Microsoft no se se han dado cuenta cuántas veces ha tratado Microsoft de recrear su Microsoft Network MSN y ahí está todos los días dando noticias de distinta naturaleza pareciéndose a Mercurio a veces otra vez pareciéndose a Declinic otra vez pareciéndose a La Vanidad no sé si existe todavía no hay una no sé si existe todavía no hay una no sé si hay una una serie de cosas no me preguntaron cuál era el último programa nocturno que he visto y yo dije vamos a ver y ahí descubrí que en realidad eso hay eso en el rojo eso ha ocurrido hace demasiado tiempo porque quizá la mitad de ustedes no saben qué está llamando bueno nos reunimos y le presentamos estas ideas al doctor Figueroa quien finalmente tiene que aprobarlas y entonces esas ideas pasan a formar parte de nuestros servidores y finalmente a partir de los servidores comienza este flujo en donde introducimos las noticias en el servidor desde ahí viajan a una nube que nos ha facilitado con una generosidad tremenda Google Google normalmente cuando ustedes se inscriben ahí les da 10 o 15 gigas de regalo para que tengan su correo electrónico y tengan algunos archivos en una cosa que se llama Google Drive a nosotros nos dio espacio ilimitado podemos tener absolutamente la cantidad de terabytes que nosotros queramos en Google Drive porque ellos tienen una cosa que se llama Google Analytics en donde eventualmente espían a la gente y van determinando cuáles son aquellos sitios que porcentualmente porque nosotros no tenemos muchos visitantes nosotros tenemos 10.000 o 15.000 visitantes al mes pero lo que les interesó pero lo que les interesó a ellos fue la curva con la que rápidamente nuestro sitio se posicionó en un ámbito muy específico que fue el ámbito de profesionales de la salud dedicado a la salud de la embarazada y eso sedujo a Google y nos regaló entonces esta tremenda cantidad de espacio nos regaló también tiempo ilimitado en YouTube normalmente en YouTube uno puede subir videos de más de 15 minutos nosotros hemos transmitido cursos de 3 días enteros por el streaming de YouTube en directo como si fuera un canal de televisión yo les voy a mostrar al final cuáles son las direcciones bueno nosotros subimos entonces estas ideas a los servidores de Google hay un servidor que es el servidor nuestro y a partir de la nube de Google entonces se empieza a repartir en todos los dispositivos que ustedes se pueden imaginar no solamente en computadores como estos sino que también en los iPads en las tabletas en los teléfonos y ustedes pueden ver esto en el lugar que quieran siempre y cuando tengan una conexión a internet que puede ser una conexión bueno no una conexión wifi como esta sino que una conexión wifi de verdad o bien puede ser a través del teléfono si están dispuestos gastarse algunos megas en la información que ustedes quieran y finalmente esa información llega a las personas alrededor del mundo aquí está la Nati revisando la última edición del CEI tuve cumpleaños en la nati entonces yo le regalé una noticia del CEI porque me parece que tenía que ser un regalo y no estaba con plata entonces lo único que se me ocurrió fue regalarle una noticia que era una buena noticia porque finalmente hablaba precisamente de esta reunión que estamos sosteniendo ahora y como lo hace el CEDI para multiplicar su su información porque no no solamente queremos que ustedes participen del beneficio que significa tener una formación continua en química o pletisa sino que también nos importa que todos los países de Sudamérica tengan el mismo acceso y por eso que nos importó tanto de que fueran servidores internacionales los que estuvieron a cargo de nuestros archivos y no servidores chilenos nosotros estuvimos en un servidor chileno hasta el 27 de septiembre del año pasado día en el que pasó un hacker bombardero y no dejó absolutamente nada parado en el sitio del CEI esos son los hackers anéficas o sin ética que destruyen simplemente para demostrar que son capaces de destruir nunca ninguno de ustedes ni yo va a entender la razón de por qué alguien podría hacer eso pero existen personas que tienen una mezcla de ocio de rabia y de talento que se preocupan de hacer ese tipo de cosas imagínense si los sitios de los gobiernos han sido hackeados ¿por qué no podría ser hackeado el CEI? la pregunta es ¿por qué el CEI? nosotros entonces tenemos primero esta reunión de 50 personas que comienza aquí y a partir de la reunión que vamos a tener hoy día yo voy a estar con la oreja bien para para determinar cuáles son las necesidades que van a surgir por eso es tan importante que ustedes participen y nos digan francamente sin ningún tipo de temor cuáles son los problemas que han tenido en su referencia con el paro en su referencia eventualmente entre ustedes mismos porque hay algunos lugares que hacen un trazonido por ejemplo y otros que no hacen un trazonido y me imagino que ahí también hay algún grado de referencia a partir de eso nosotros diseñamos los contenidos tenemos gente que voluntariamente diseña para nosotros nosotros no le pagamos ni un 5 a nadie excepto a la persona que diseñó la página porque teníamos que estar completamente seguros de que no iba a pasar de nuevo este idiota por encima de nosotros y iba a destruir otra vez nuestro archivo la verdad es que al final logramos bastante más que eso porque tenemos gente de Google cuidándonos del servidor y yo imagino que a esos carajos no les pasará nada a pesar de que han sido hackeados también pero tienen backups entonces los hackean quedan sueltos por o sea quedan fuera de la red por 30 segundos y el backup funciona inmediatamente y están de nuevo al aire probamos esos contenidos para ver si realmente les hace sentido a las personas que van a recibir esa información los compartimos localmente para que las matronas los tens los médicos nos digan si esto es algo que en realidad tiene sentido porque nos hemos encontrado con esa dificultad y creo que pueden resolverla y entonces el CEDIP sirve para anunciarle a todos ustedes y en el segmento de la compartición pública que se han tomado una serie de medidas o se han tomado una serie de decisiones que van a beneficiar a la paciente porque la paciente va a ejercer un circuito diferente al que tenía antes y por lo tanto sus rumbo por el hospital van a ser más breves más cortos y finalmente la paciente va a tener una vez más contenta tenemos un grupo de redes sociales entre las cuales el más importante es facebook .com slash CEDIP en donde tenemos 5.000 miembros de los cuales la mitad son hermanos latinoamericanos los otros 2.500 son chilenos y lo tengo que decir con mucho orgullo la mayoría de ellas son matronas y no médicos a mi siempre cuando me preguntan que importancia tiene la matrona para ser yo digo la pregunta está mal hecha en dos ámbitos la pregunta es corta está mal hecha completamente primero porque la matrona es importante para nosotros siempre y no solamente para ser y segundo en qué ámbito yo creo que me sería muy difícil excepto naturalmente en aquellas cosas que tienen que ver con la intimidad de uno decirle en qué ámbito yo no estoy pensando en cómo la SUSAN me va a tener que resolver un problema hoy día o me va a tener que ayudar a resolver un problema porque yo solo soy incapaz de hacerlo de qué manera podría haber resuelto esto por ejemplo lo podríamos haber resuelto con el doctor Figueroa sino que eso hemos tenido la ayuda de Alfredo entonces se dan cuenta ustedes que hay una interacción que es virtuosa y que es la que yo creo que en la medida en que todos manejemos esa filosofía nos va a ayudar a que tengamos soluciones que no solamente sean soluciones que eviten problemas que se estaban sucediendo con alguna regularidad sino que definitivamente los eliminen en forma perpetua y naturalmente que también tenemos amigos de Australia que se yo hay chileno en todas partes y hay latinoamericano en todas partes nosotros hacemos este sitio solamente en español y por lo tanto tenemos gente de todo el mundo que hace este total de 15.000 visitas al mes entonces ¿cuáles son de partida o a priori las soluciones que nosotros creemos que deben partir o deben emanar de esta reunión de hoy? lo primero y aquí hay unas cosas que yo me he dado cuenta que tienen que ver con conceptos bastante obvios de manejo de proyectos de liderazgo y cosas así pero si no hay una comunicación efectiva entre nosotros como ARO o PARO y el APS entonces quiere decir que estamos completamente dislocados y créanme que no son ni ustedes ni nosotros los que sufrimos esa dislocación es la paciente que se pasa durante tres meses preguntando a dónde diablo tiene que ir porque fue mal derivada porque la licencia le dijeron que tenía que hacerse aquí en el hospital y resulta que había que hacerla en el APS o al revés el médico de urgencia le da licencia a la paciente pero le dice vaya al APS porque ya se la tienen que hacer por supuesto que la persona de APS se arrecha y dice porque yo voy a tener que andar haciendo yo licencias que ha indicado el doctor la paciente vuelve para acá y así se lo pasa la paciente en un circuito que termina conociéndose porque finalmente sabe el próximo árbol que viene después de atravesar una esquina determinada porque se ha se ha movido por ese por ese trayecto tantas veces que finalmente termina aburrida molesta y con toda justificación irritada esto tiene que ver por lo tanto con la optimización de nuestra atención y en esa optimización de nuestra atención es muy importante que en este este saber donde tiene que ir la paciente esté escrito en alguna parte porque si no está escrito en alguna parte y la paciente va a donde a la matrona se le ocurre o donde al médico se le ocurre puede que falle la mitad de las veces y resulta que la paciente tenía que ir a un lugar completamente diferente y la única manera de hacer eso junto con un glosario y con una con un capítulo adyacente que explique la enfermedad que tiene la paciente es a través de las guías clínicas en las cuales hemos estado trabajando en los últimos cuatro meses y yo creo que vamos a tener noticias en un mes más probablemente con respecto a las guías clínicas que van a ser conocidas por tres casi el mismo tiempo que nosotros y finalmente el asunto de la referencia y la contrarreferencia va a estar contenida ahí en las guías clínicas pero creo que este tipo de reuniones tienen que repetirse porque probablemente vamos a suprimir algún tipo de problema pero a partir de esa supresión probablemente van a nacer otro que tengamos que solucionar y esas soluciones van a van a ser son manejadas mucho más rápidamente y mucho más ejecutivamente si lo hacemos en reuniones como esta y no a través de de comunicados que estemos haciendo regularmente por el sitio del CEDIC por lo muy eficiente que pueda ser la comunicación virtual finalmente les quiero decir donde va a estar el sitio de ustedes en la página del CEDIC ustedes van a poner en su navegador www.cedic.cl ahí van a estar por si quieren ver las noticias del mes y luego fíjense en esta flecita roja esa flecita roja va a un lugar que se llama recursos directos y si ustedes abren hacen clic en recursos directos entonces eso nos lleva a un a una esquina del sitio en donde están todas nuestras acciones que no necesariamente tienen que ver con la intimidad de la función hospitalaria el AAR o que se yo o las pacientes que tenemos hospitalizadas sino que tiene que ver con la actividad de nuestro interno tiene que ver con la actividad que el CEDIC desarrolla junto con las comunidades con las cuales está interactuando diariamente y ponemos varios sitios que son de interés para todos desde el sitio que publica revistas en forma pirata lo que a nosotros nos encanta porque pensamos que los editorialistas en general son unos ladrones que le quitan el copyright a la persona se quedan con el copyright del autor del artículo y la plata se la ganan ellos ninguna persona que haya publicado un artículo en una revista científica ha ganado un 5 por eso y por eso se lo pasa toda la vida pensando que se va a ganar el premio Nobel porque la única manera en la que puede ser retribuido a partir de su artículo es ganándose el premio Nobel y eso es un poquito difícil ¿cierto? así que la gente se muere esperando que le llegue una platita y resulta que esa plata debería llegar de aquella persona que es dueña de la revista y que la arrebató su copyright entonces a nosotros nos encanta robarle esa información a las revistas científicas y ustedes van a encontrar que incluso algunas veces nosotros tenemos publicado el artículo antes que ellos porque tenemos algunos amigos que están en los procesos de selección de son las personas que revisan los artículos entonces a mí me llegan artículos para revisar también y entonces con el permiso de los autores a veces los publicamos antes que la revista misma bueno pero ustedes van a tener su propio sitio y aquí es donde yo quiero que Alfredo y algunas personas de los respectivos APS me ayudan porque esto es algo que vamos a publicar nosotros inicialmente porque se trata fundamentalmente de lo que hablamos hoy día vamos a poner aquí la jornada completa de manera que ustedes lleguen a su APS y le digan a sus colegas no te preocupes tenemos que hacer ninguna reunión excepto algunas cosas que me gustaría destacar pero la jornada completa está disponible en Youtube ahí donde dice jornada de capacitación agosto 2015 y todas sus colegas y las personas de su APS van a poder ver la cínica un problema aquí van a estar publicadas las guías clínicas el doctor Figueroa es el líder de un proyecto que tenemos hace mucho tiempo pero que se está consolidando ahora que es un manual de urgencias en la Ustetisa que va a ser muy importante para ustedes también y vamos a publicar las principales guías que tiene el Ministerio de Salud algunas de las cuales yo se las había repartido anoche pero la principal de ellas es la guía minsal de la guía prenatal y la guía minsal que tiene para que el minsal tiene para el puerperio las normas técnicas vamos a tener algunos cursos online de diferentes temas y ustedes se van a informar también ahí a través de Twitter de si hay modificaciones en la redacción de algunos documentos como por ejemplo consentimiento informado procedimiento administrativo si cambian los contactos principales de algún APS porque cambia el director cambia el subdirector etcétera 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 ojalá que eso no pase porque en general nos da la impresión de que actualmente el asunto está funcionando bastante bien y esto es un resumen le insisto no escriban nada porque todo esto va a estar publicado hoy día en la tarde con todos los portales que nosotros usamos para llegar a la mayor cantidad de gestes posible y esto no es algo que tiene que ver con que tenemos tiempo para hacer en realidad no tenemos tiempo para hacer esto en esto a mí me ayudan 5, 6, 7 personas más que claro yo soy el que hago el 70% del trabajo pero las personas que están detrás de esta detrás de este trabajo son múltiples y nos encantaría que ustedes también participaran como personas que nos ayuden así que yo les agradezco mucho que nos inviten a participar de este desafío y le quiero agradecer particularmente a Cristian quien desde el principio me enfatizó la importancia que tenía el hecho de que el CEDIC formara parte de esto no solamente como un elemento distribuidor de información sino que como un elemento receptor de información y que ya no tengamos que escribir en un papel que sabemos que va a llegar una semana después lo que pasó con una paciente sino que en una pequeña esquina de esa que yo les mostré dice contacto y ese correo le llega ese mismo día a esa misma hora a la Susan y sabemos inmediatamente que es lo que pasó con la paciente y puede que la paciente ande dando vueltas por aquí todavía y por lo tanto la vamos a poder pesquisar bueno este es el equipo de ARO y el equipo de PARO aquí hay algunos infiltrados yo realmente no sé a esta altura ya perdí la cuenta de cuántos infiltrados puede haber pero la mayor parte de la gente que está ahí efectivamente trabaja en ARO y PARO y siempre me acuerdo y yo les quiero contar de que tengo una debilidad con mi ciudad y con mi universidad yo soy penquista uno siempre se quiere quedar en la ciudad que nació porque ahí están sus padres y ahí están los que más lo quieren a uno pero en el camino uno también va haciendo gente que uno lo quiere y esa gente nace en otras partes lamentablemente en el caso mío me tocó que nacieron aquí en Santiago así que nos quedamos aquí en Santiago esa es entonces la idea de cómo acceder a los recursos del CEDIC como me gustaría que ustedes participaran activamente de ello y en la tarde sería súper interesante Alfredo que pudiera recibir creo que me enviaste no solamente los nombres de las personas que iban a venir sino que los correos también bueno todos ustedes las personas que vinieron van a recibir en su correo las presentaciones mías de Cristian y la mesa rodonda que íbamos a tener ahí la mesa Gracias.